Tras un acuerdo del Consejo Universitario a partir de este 2021 y durante la cuarta semana de septiembre, la UCR celebrará la Semana de las Ciencias. La universidad, produciendo una gran cantidad de conocimiento científico a través de muchas investigaciones, siendo el más grande promotor de conocimiento científico en Centroamérica, lo que estaba buscando es difundir ese impacto a nivel nacional e internacional. Esta declaración surgió a raíz de la iniciativa que tuvo en 2020 el Consejo de Estudiantes del Área de Ciencias Básicas, el cual organizó un espacio de divulgación científica con simposios, conversatorios y talleres en los que participaron nacionales y extranjeros. Nosotros lo que queríamos era poder darle mayor visibilidad a los proyectos que se estaban realizando aquí en la Universidad de Costa Rica y no solo eso, sino poder como estudiantes y como académicos de la Facultad de Ciencias, poder ver también qué otros proyectos o qué otras investigaciones habían en el exterior que pudiéramos traer al país para poder desarrollarnos más como estudiantes, más como académicos y más como científicos. Con esta propuesta, se pretende acercar a las poblaciones universitarias a los diferentes trabajos relacionados a las ciencias básicas que se desarrollan en la UCR, así como fomentar más la participación, tanto de mujeres como de hombres, en la ciencia. La idea de la Semana de la Ciencia es un espacio de crecimiento para nuestros estudiantes, de manera que ellos y ellas puedan tener esta parte en la que comparten ideas, proyectos, tanto con compañeros y compañeras como con personas de afuera. Es una manera también de promocionar la investigación que yo, como persona en la universidad, como estudiante, estoy haciendo. Aunque el evento es organizado por el área de ciencias básicas, también podrán participar escuelas o facultades de otros sectores académicos con el fin de propiciar más espacios de diálogo y libertad de pensamiento y expresión.